Principalmente el compañero gobernador que confió en mí para llevar esta tarea, como el compañero Maxi Rivera. Aquí empieza una nueva era en el tema de deporte en Catamarca porque si bien estos dos años donde estaba la compañera Silvita Jiménez hizo todos los esfuerzos necesarios, se llevó a algunas acciones, pero no se pudo concretar el plan que tenía pensado el gobernador porque atravesamos, como ya es de público conocimiento a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel provincial, la pandemia. Una de las pandemias más fuertes de la historia del mundo. Sin embargo, hoy con el enorme plan de vacunación que llevó el gobierno de la provincia, el plan de vacunación más importante de la historia de Catamarca, podemos decir que de a poco estamos saliendo del COVID. Estamos en un destapa de POT-COVID. Y aquí es a donde el gobernador cuando me convocó me dijo que es prioridad para el estado de la provincia de Catamarca el deporte. Y que vamos a estar trabajando fuertemente en el tema deportivo, en el tema de la vinculación con salud, porque también hay que aclarar que si nos permitió salvar muchas vidas en esta pandemia fue la salud y el deporte que practicaban los distintos ciudadanos que atravesaron esas circunstancias. Pero sobre todo el compañero gobernador, Raúl Jalil, dijo que en esta etapa de deporte vamos a trabajar, vamos a traer eventos, se viene la apertura del estadio y yo quiero brindarle un fuerte aplauso a Raúl porque el estadio va a ser nuevamente importante para los catamarqueños. Y ahí vamos a estar trabajando con todos los actores. Se viene una gestión de puertas abiertas, una gestión de participación. Invito a todas las federaciones, a los no federados, invito a todos los agentes deportistas, a los clubes, a que vengan a charlar conmigo, a dialogar. Este gobierno es de puerta abierta y lo que pretende es llevar grandes objetivos que nos distingan a los catamarqueños como una apuesta fuerte al deporte. Solamente eso y muchas gracias, Raúl.